El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se han comprometido hoy a incentivar la implantación de nuevas empresas en el Parque Tecnológico. Financiarán el coste de su instalación hasta en un 70% de la cuantía total. Las ayudas se van a materializar mediante el desarrollo de un nuevo programa llamado LocalizaIn. El PTA deberá aportar la posibilidad de promover un mínimo de cinco instalaciones empresariales. El Ayuntamiento aplicará o aportará la aplicación de incentivos fiscales y la capacidad de asesoramiento que le sea posible. Y la Agencia IDEA aportará incentivos y financiación. Y lo hacemos, lo hace la Agencia IDEA, con el objetivo, con el compromiso de financiar hasta el 70% del coste de implantación de las empresas en el Parque. En concreto, para la construcción o adquisición de naves y bienes de equipo, pero siempre que estén directamente ligados a la propia construcción. Aquí se trata de sumar el esfuerzo de todos, de sumar las ayudas que pueden canalizarse desde el ámbito autonómico en el ámbito de sus competencias y fondos europeos que se puedan tener, etc. Y que puedan ayudar a fondos perdidos o cantidades en créditos interesantes. Más las ayudas que desde el Ayuntamiento nos comprometemos a plantear para que, en el marco de la plataforma que ya está creada de ayuda para disminuir el impuesto de ICIO, de impuesto de construcciones y obras y también ya en aquellas iniciativas que sean creadoras de empleo, añadimos también el IDI como una reflexión más y, por tanto, nuestro compromiso en esa dirección, desarrollando lo que ya es las ordenanzas para el año 2014 que el Ayuntamiento ya tiene aprobado. También hemos dejado claro en el convenio, como aportación nuestra, si nos permite la posibilidad de que se amplíe y se extienda no solamente a instalaciones en el parque, que es lo que fundamentalmente aquí hoy nos convoca, sino también algunas otras instalaciones y proyectos en la universidad, en el complejo de Tabacalera, Puerto de Málaga, quizás aeropuertos, etc. que tengan que ver, lógicamente, con esta misma filosofía de innovación y de nuevas tecnologías. El objetivo final de esta medida es mejorar la competitividad de las empresas malagueñas y potenciar el nacimiento y la consolidación de comunidades empresariales. Según han explicado hoy los representantes del consistorio y la Junta que han suscrito un convenio para evidenciar este compromiso. Estoy convencido de que en estos momentos de dificultad en las propias inversiones dentro del parque tenemos una ampliación que ya la tenemos totalmente a disposición de los empresarios y me parece que este convenio puede animar mucho, sobre todo, en la construcción de nuevos edificios en las parcelas de la ampliación y en este sentido, pues esperar que nos sirva de acicate a todos los que nos dedicamos al parque tecnológico y que podamos incorporar en este año que viene alguna empresa aprovechando los beneficios importantes del convenio. Romera considera que esta iniciativa favorecerá el crecimiento del parque tecnológico, que ya tiene preparados nuevos suelos para su ampliación.